Aza González dejó a todos con la boca abierta luego de pasearse por las calles de Nueva York, con un escandaloso escote y simbra sierra mexicana desató las más bajas pasiones de sus fans. La foto que compartió la mexicana en sus redes sociales cuenta con más de 180.000 likes pues no es la primera vez que aparece demasiado sexy por las calles de Estados Unidos. Por si fuera poco Aza ha tenido gran éxito en Hollywood ya que hasta la fecha ha hecho varias películas y series que la están consolidando en las grandes ligas de la industria cinematográfica, pues a principios de año fue presentadora de los Oscar. Aza, eres una fregonaza. Que sigan tus éxitos. Never give up. Hermosa como siempre y mis mejores deseos preciosa. Tápate mi amor no te me vayas a resfriar. En esta nota.